¿Qué pasa? ¿De bomberos? ¡Ay, hijo de puta! Me pegó un super. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿De bomberos? Lo va a reír, lo va a reír. ¡A la puta! Sí, bro. Estoy en tiro, man. ¿Dónde, Dios? Marcalo, marcalo. ¿Abajo? Me voy a completar esa guerra. ¿Por qué estaban solos? Ya la vi, la vi. Sí, man. ¿Alguien se nota? Sí. ¿Alguien se nota? ¡Ya! 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 KKR